Amigos, estamos de vuelta con las informaciones y ayer salió a la luz una imagen de Jennifer López en el set de rodaje de su película en República Dominicana, posteada por ella misma en sus redes sociales. Diana Carreras nos cuenta. Vestida de novia y descalza, así se muestra la denominada diva del Bronx, Jennifer López, en el marco del proceso de rodaje de su película en República Dominicana, mirando al firmamento y rodeada de técnicos, que significó la noticia de su probable ruptura con el ex-basebolista Alex Rodríguez. El cantautor puertorriqueño Pedro Capó y el grupo brasileño Natirutz lanzaron este viernes Todo Bien, un sencillo en el que mezclan los idiomas del castellano y el portugués y que se incluirá en el próximo disco de la agrupación. La pandemia ha impulsado las suscripciones a plataformas de streaming, de tal manera que en el año 2020 superaron los mil millones de abonados en todo el mundo, mientras que la taquilla de los cines cayó más del 70%. La Policía Nacional apresó a tres hombres por la estafa de 29.850 pesos contra la señora Era Lacey Vásquez, esposa del merenguero Héctor Acosta El Torito. Los detenidos son Dauri Hernández Sosa, de 24 años, Randy Hernández, de 25 y Frandi Octavio Grullón, de 29. A los detenidos también les ocuparon seis tarjetas de diferentes entidades bancarias con las que retiraban el dinero que obtenían de manera fraudulenta. En los espectáculos para 4R de Noticias, viene a carreras. Hablemos de deporte, señores. El boxeador dominicano Rojan Polanco sueña con medalla olímpica para darle una mejor calidad de vida a su familia y a su hijo que acaba de nacer. Marcos Nibar nos cuenta. Veamos. Los boxeadores dominicanos, amigos de 4R de Noticias y esta mañana son ejemplos de dedicación, de mucho sacrificio y el jovencito que tengo a mi derecha lo es. Rojan Polanco. Bienvenido hermano a esta mañana y a este reportaje especial para 4R de Noticias. Los guaricanos. Guaricanos siriativos, me siento bien aquí, como ustedes ven, en el gimnasio, preparándome para lo que es el clasificatorio en Argentina y nos estamos poniendo en condición para llegar bien allá al torneo. ¿Qué tan difícil ha sido la preparación en medio de la pandemia del COVID-19? Un poco difícil, un poco difícil porque estamos haciendo poco de parry, ¿me entiendes? Por el distanciamiento, casi mente no hemos podido ir a base de entrenamiento, que eso nos ayuda bastante. No hemos podido salir del país hasta ahora, pero lo que estamos haciendo es preparando lo más que pueda aquí en el gimnasio, manteniendo el peso desde ahora, ¿me entiendes? Corriendo los errores que tenemos para cuando llegue a la competencia uno está ready. ¿Sabes qué? Quien consigue una medalla olímpica en República Dominicana, le cambia la vida del cielo a la tierra, de un momento a otro. Atletas que reciben toda la atención mediática, promociones a nivel internacional, por el propio Comité Olímpico Internacional, aparte de una remuneración económica que hace falta. Feliz Díaz, obtuvo medalla de oro, Beijing 2008, Pedro Julio Nolasco 1984, medalla de bronce, siendo la primera para República Dominicana. ¿Podemos contar con Juan Polanco, luego de clasificado, traer una medalla para República Dominicana? Con Dios por delante sí, vamos a eso. Estamos muy bien posicionados en el ranking a nivel mundial, eso me ayuda mucho. Y con la preparación que sé que viene después del clasificatorio, que con Dios por delante sé que voy a clasificar, luego de eso vamos a hacer entrenamiento en Europa, ¿me entiendes? Con esa preparación allá y con el ranking que tengo y la capacidad allá que tengo, la experiencia que he cogido en esto de amateur, sé que tenemos oportunidades de conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos. ¿Tu principal motivación cuál es? Mi principal motivación es ahora mi hijo, ¿me entiendes? Siempre ha sido mi mamá, ese es el sueño de ella, que yo coja una medalla olímpica, sí. Y ahora que tengo a mi hijo, eso es el motor de rank que está ahora más fuerte después de que vino esa cría. Pero esta medalla olímpica yo la quiero conseguir por mi mamá, que ella siempre me ha pedido eso, de que yo era chiquito, que ella siempre se imagina eso, ¿me entiendes? Yo con una medalla y que el país me reciba, el presidente me reciba, ella sueña con eso. Y con Dios por delante, yo le voy a lograr ese sueño a ella ahora, 2021. Muchísimas gracias y felicidades por ese bebé que te ha nacido recientemente. Desearte todo el éxito del mundo, primero en el clasificatorio y luego en las Olimpiadas, porque realmente te lo mereces, eres un trabajador. Muchas gracias, muchas gracias. Ya tú sabes, estamos aquí, estamos firmes, aquí el equipo dominicano, el tren dominicano, a meter mano en Buenos Aires, en Angeltina. Robán Polanco, lo están viendo ahí tirando, tirando varios yaps, tirando varios rectos, tirando varios de frente, a la izquierda, ganchos, así lo hará, primero en el clasificatorio y después en las Olimpiadas de Tokio 2020. Bonita historia la de Robán Polanco y esperamos que la cumpla, así que que siga preparándose para hacerle ese sueño realidad a su madre. Amigos, despedimos esta entrega de la sabatina de Cuadros Red de Noticias. Gracias por la sintonía. Desearles feliz resto del fin de semana para todos. Bye, bye. Hasta la próxima. ¡Gracias!